Amigos de hasta la cocina interrumpimos la programación habitual y es que yo tengo una gran invitada que de hecho no precisamente necesita una presentación porque ustedes la escuchan la ven y dicen hey es mi comadre es Yuri es nuestra madrina también Yuri bienvenida así que gran aplauso para la madrina estamos desde la desde la sala de juntas de MBC radio y pues que recuerdos de a que ya hace cuatro años aproximadamente que iniciamos nuevamente esta estación y que tú nos diste la pata y te abierta ya me duele y te mana no lo bien que les ha ido si tú no es la buena suerte déjame decirte hace cuatro años justo iniciamos esta estación y yo quiero preguntarte justo hablando de madrinas padrinos quién fue tu madrino tu padrino cuando iniciaste tu carrera pues mira así como tal padrina madrino no tuve pero sí te voy a decir padrino pero sí te voy a decir que tuve personas muy importantes que me aconsejaban y que me decían yo quiero estar contigo vamos este me daban buenos consejos y en este caso fue primeramente pues don Raúl Velasco Raúl Velasco fue alguien muy importante para mi vida artísticamente hablando cantantes Celia Cruz ahora sí que a los que será a los doce años pues fue cuando la conocí y yo abrí uno de sus conciertos en Veracruz y ahí me conoció y ahí empezó a darme quién iba a decir que más adelante iba yo a ser famosa y iba a hacer duetos con ella órale oye las vueltas que da la vida así es hablando de Celia Cruz tú tuviste uno de tus primeros proyectos la manzana eléctrica ay sí mi grupo musical y la manzana eléctrica para la gente que a lo mejor no lo sepa cómo cómo fue que empezó este proyecto pues fue mi mamá fue mi mamá porque ella fue la de la de ella fue la del invento yo bailaba ballet quería bailar ballet logré ir a una beca a Rusia que me dieron y resulta que cuando ya me dieron la beca mi mamá no me deja ir porque me tenía yo que ir a Rusia a un internado de ballet y mi mamá dice no voy a armar un grupo musical que se llama Yuri y su manzana eléctrica y yo le dije ay mamá ese nombre de verdad y bueno pues fue un grupo muy famoso por todo el sureste de la república porque nosotros éramos los teloneros de todas las estrellas de de salsa así que ahí empecé a cantar a los once casi doce años de edad. Wow no pues muchas muchas felicidades porque eso fue el proyecto parte de aguas. Desde Chamaquita. Para muchas cosas. Sí mi amor. Yuri cuéntanos un poco de es que tú eres tú eres un artista que se renueva que se renueva que desde que arrancó su carrera eres muy camaleónica. Sí es verdad. Este este show de euforia que está a punto de llegar a a Monterrey. Así es. Cuéntame un poco de él. Cuéntame qué qué veremos qué qué va a ver porque ya estamos a la vuelta de la esquina básicamente. Falta dicen falta mucho no. Así cierran los ojos y ya estamos en el show. Oye estábamos en enero ya estamos en agosto. Así es mi amor. No. Cuéntame un poco qué vamos a poder encontrar en este show. Pues mira como siempre muchas sorpresas mucha música éxitos en esta ocasión que traigo nuevo bueno pues los fans me han pedido después de años qué ocurrencias pero bueno son los fans y yo los quiero consentir que vuelva a bailar que vuelva a bailar aquellas canciones como sabes lo que pasa canciones que me las bailaba de arriba abajo con una coreografía complicada entonces yo le dije ay mis hijos yo tenía 26 años no frieguen ya ya el cuerpo no es el mismo pero bueno me he metido poco a poco a un esfuerzo porque sí ha sido un esfuerzo por por lo que me dio de disautonomía el año pasado y no ha sido fácil no ha sido fácil pero lo estoy logrando son tres canciones bailadas de arriba abajo muy bonitas éxitos obviamente todo nuevo todo nuevo los visuales mis vestuarios espectaculares que voy a sacar ahora va a haber 30 bailarines en escena verdad unas luces espectaculares unos visuales padrísimos unas pantallas muy padres entonces es como siempre dándole a la gente diversión pero sobre todo muchas sorpresas sobre todo que es un buen recinto la arena es la arena porque una lagrima cayó en la arena oye va a estar muy bueno para la gente que nos está también viendo a través de redes sociales nos mandamos un saludo estoy aquí con Yuri si tienen alguna pregunta háganlo saber díganos qué onda que le preguntamos a la abuela consentida que es nuestra madrina y eso nos hace como que tener un poquito de claro lo que quieran lo que quieran aquí está Yuri con nosotros y va a estar un ratito más y bueno ya la veremos este próximo doce de noviembre así es ya pueden comprar sus boletos porque después se fían y hay nombre dos semanas antes y después nos andan pidiendo oye tienes boletos oye tienes para adelante no entonces váyanse contento porque después van a acabar en el palomar o sea hasta allá arriba no no queremos eso Yuri muchísimas gracias gracias por acompañarnos como siempre pues con tu visita por regalarnos sobre todo tanta música a lo largo de tantos años gracias mi amor yo creo que muchas generaciones hemos crecido contigo con tu música y hay mucha gente que te admira y que admira sobre todo esa artista que ha podido a lo largo de los años pues traspasar fronteras gracias a Dios y bueno renovarse siempre eso es lo importante yo creo que eso es lo más lindo que me ha mantenido no a pesar de ser una persona que tengo 45 años de carrera el siempre estar vigente el siempre darles a la gente cosas diferentes siempre mantenerme linda para ustedes shows espectaculares y yo creo que eso eso tiene una recompensa el esfuerzo tiene recompensa y esa recompensa es eso el cariño de la gente el que vayan a la arena que llenen la arena que realmente se regalen pocos boletos porque soy de las pocas artistas ochenteras que llenan ese lugar lo digo con mucho respeto y mucha humildad y sobre todo con mucho orgullo porque Monterrey se caracteriza de eso de ser una ciudad que apoya mucho a los artistas y ustedes son muy importantes familia verdad porque es una retroalimentación que hacemos nosotros los artistas con la gente que va a vernos entonces no se pueden perder este show porque si ustedes vieron el anterior este está mejor mucho mejor oye y además de los elotes las donas que yo te vi que es lo que más te gusta de Monterrey hay la gente la gente me ama mucho los periodistas me aman mucho el público yo pienso que las donas pues entran y salen pero la gente no la gente entra en mi corazón y ahí se queda me decías de las donas que qué tal estuvieron pues con muchas calorías todavía tengo así como que digo de que no ya 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 si no hay que dar un dos y y hoy en la mañana me levanté de que a sacar a mi perrita a hacer pipí todo porque mi marido estaba acostadito dormido y cuando vio las donas ahí me decían con será prudente entonces yo dije bueno un cachito pero así porque después man es una minuto aquí una eternidad en la cadena no 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 dios mío muchísimas gracias nos despedimos del aire pero nos quedamos en transmisión en vivo unos minutos unos minutitos más pero escucharon ustedes a Yuri y ya viene este próximo doce doce arena Monterrey de noviembre ya boletos a la venta en la arena así que ahí los veremos una cita no se lo pueden perder seguimos hasta la cocina es Yuri soy Isela GIFT aquí en FM Globo ok gente qué onda cómo están ya tienen preguntas para Yuri oye tenemos aquí una dinámica súper rápida porque queremos saber tus favoritos a ver sus favoritos sobre todo como eres cantante como eres música eres actriz queremos saber tus favoritos también musicalmente hablando porque pues somos radio entonces somos bien chismosos también no está bien tú tú lo que saques tú nos vas diciendo tus canciones favoritas para que la gente las vaya conociendo va dice así a ver dice qué talla de chones canción ranchera favorita ese es mi favorito porque en esa le pujo le canto y aprieto el popín y la panza oye que por cierto en tu show por ahí me enteré que vas a tener algo de ranchero sí claro así sí porque en este homenaje que me hicieron allá en Guanajuato que son 14 duetos 19 canciones no pues canté ranchero canté ranchero y dije ay de aquí soy también soy copera pero se me da se me da así que no cantas mal a ranchero exacto así que esa es una de las sorpresas que bueno ya no es tan sorpresa ya lo dije no me quiero que no me quedo callada pero va a estar padre va a ser bueno qué más gustos de Yuri queremos conocer todo todo absolutamente a ver vamos a ver canción infantil favorita y pues el pata oye que todavía la piden yo no me arrepiento de mi pasado qué bueno qué bueno Yuri eso nos da mucho gusto una más canción favorita del momento a ver que me ayude el marido porque a ver tengo varias dónde está el rodrigo cuál cuál le puedes decir canción favorita del momento a ver que escuche yo que me gusta es que escucho pero cuál a ver una reggaetonera ay cuál mi amor ayúdame si no otra otra canción mira me gusta el reggaeton me gusta de todo aquí no hay nada ay no ay eso no va a producir hombre no pasa nada ahí va ahí va dice canción favorita de un dueto pues mira dentro de tuyo o dentro de los duetos te gusta mucho sin bandera sin bandera ah esa yo te lo ruego esa 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 me gusta mucho de las actuales me gusta la que hice con firme uy está bien buena esa canción ¿cómo salió? esa salió ¿cómo surgió? pero no por mi hija te salió por Manuel Manuel que es el productor de este disco ahí estuvo Friggy Friggy a los de a los de ¿cómo se llama este grupo? este firme firme grupo firme mira he sido la única mujer hasta ahorita que he grabado con ellos uy no cualquiera y ahorita están también con el éxito están allá en los cuernos de la luna genial muchísimas gracias Yuri de verdad por este espacio te vemos este próximo 12 de noviembre en la arena Monterrey por favor de nueva cuenta un show espectacular éxito sorpresas baile mucha energía y mucha euforia van a sacar ahora sí que van a salir eufóricos de ahí a la par mía es Yuri gracias gracias a todo el equipo chicos nos despedimos de las redes sociales gracias por sus preguntas y bueno la vemos próximamente acá en Monterrey te quedas con más a través de FM Globo